Buenas tardes, desde la redacción multimedia del grupo de Pensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes del día. La 48ª Fiscalía Provincial de Lima ordenó levantar el secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil de la suegra del expresidente Alejandro Toledo, Eva Fernenburg, y de la empresa que usó para adquirir propiedades en Lima hasta por 5 millones de dólares, Ecoteva Consulting Group. La titular de esta sala discuso que la medida se realice en el Perú y en el extranjero, especialmente en Costa Rica. También ordenó que se tomen las declaraciones del empresario Joseph Maiman, aval de las compras de Fernenburg, por 20 millones de dólares. Cuatro personas fueron asesinadas en un aparente ajuste de cuentas ocurrido en el pueblo joven de Miramar Alto, en Chimbote. Según las primeras investigaciones, las víctimas se estuvieron libando en un bar de la zona hasta altas horas de la madrugada de hoy. Cuando tomaron un taxi para retirarse, fueron alcanzados por tres vehículos de donde bajaron tres personas con armas de guerra y los acribillaron. Testigos del hecho señalan que junto a los fallecidos estaba una mujer que fingió su muerte y cuando los sicarios se retiraron, fugó del lugar. En este asesinato, Chimbote suma ocho crímenes debido al sicariato en menos de dos semanas. Y en la nota internacional, al menos 119 personas murieron en un incendio registrado hoy en un matadero avícola situado en la provincia de Jilin, China. Según las autoridades, en el interior de la avícola había más de 300 personas cuando se inició el fuego. Cien de los obreros consiguieron escapar y ponerse a salvo pese a que la principal puerta de salida estaba cerrada. Peritos informaron que según las primeras investigaciones, el incendio se habría iniciado debido a un escape de amoníaco o un fallo eléctrico. Sin embargo, aún no hay resultados concluyentes. Es momento de reconocer la noticia deportiva. El ídolo brasileño Neymar fue presentado por el club Barcelona de España como su nuevo refuerzo por cinco temporadas. El futbolista de 21 años logró llenar el Camp Nou y entre aplausos fue recibido por alrededor de 70 mil hinchas. Hoy inicio una nueva etapa de mi vida. Gracias, señor, estoy muy feliz. Escribió Neymar en su cuenta en Twitter horas antes de ingresar al terreno de juego. El club azulgrana logró el pase de Neymar por 74 millones de euros que tuvo que desembolsar al Santos de Brasil. Continúe informado a través de los portales web de los diarios Correo, Ojo, El Bocón, Yajá. También síganos en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Que tenga una muy buena tarde. Permiso.